Estamos conversando con nuestro apreciado amigo Domingo Contreras, quien es candidato por la Alianza Opositora Rescate RD, es decir, por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y por la Fuerza del Pueblo. Esa alianza que encontramos ahí para la Alcaldía del Distrito Nacional y, por supuesto, seguro alcalde del Distrito Nacional en los comicios del próximo 18 de febrero. El Distrito Nacional, como hemos conversado nosotros en múltiples ocasiones, realmente se ha transformado. Es una gran metrópolis de alcance internacional, pero también tiene carencias, también origina retos y una segunda oleada de transformaciones. ¿Qué podría decirnos sobre ese particular? Presidente, la capital hoy vive una emergencia que tenemos que atender en inmediato. Tiene que ver con el drenaje de la ciudad. Vivimos dos episodios en el axo de un año, 4 de noviembre y 18 de noviembre. Más de 10 mil millones en pérdidas, pero sobre todo 25 mil vehículos ahogados y la muerte de 20 personas que no la habíamos tenido en la historia de la capital con fenómenos atmosféricos. Por lo tanto, vemos que este es un tema que tenemos que atender en lo inmediato. Durante su gobierno te había hecho tres sistemas. Te había hecho en la Máximo Gómez, en la Núñez de Cáceres y en la Luperón. Nos faltan completar ese sistema, en la Linco y en la Chulchi. Pero hemos planteado, Omar Fernández y yo, la posibilidad de convertir un ingreso que se recibe del impuesto a la propiedad inmobiliaria en la capital en un fondo especial para el desarrollo del sistema de drenaje pluvial y el desarrollo del subsuelo en la ciudad de Santo Domingo. Para nosotros es sumamente importante como capital que este sistema ya no sea una intervención esporádica, sino que se convierta en un servicio de calidad que dé garantía a los capitaleños. Entonces tenemos el tema del drenaje pluvial. ¿Cuáles otros problemas tenemos? El tema de transporte y movilidad. Yo creo que este es un tema fundamental. La ciudad duró un periodo que había una hora pico, 8 o 9 de la mañana, 5 a 6 de la tarde. Ya la ciudad está muy entaponada. Es un problema serio para la economía y para la vida de las personas. Lo que vemos, lo que se inició aquí como una modernización con el metro, se tiene que ampliar. Las redes del metro tienen que llegar a más lugares. Son fundamentales. Y hay el Corredor Duarte. Obras que faltan de interconexión en la ciudad son vitales hoy para ayudar a agilizar. Pero además, por ejemplo, hay proyectos muy importantes, los parqueos, parqueo público y parqueo también en áreas de parada del metro. Y ya hay medidas que son de organización. Pero yo creo también que un tema que sería muy importante prestarle atención es que logremos tener una gerencia de alta calidad en el Intran, que nos permita que los proyectos y planes en tránsito y movilidad puedan tener el impacto para aliviar la cantidad de horas que los conciudadanos dedican a transportarse en la ciudad. Hacerlo más ágil, hacerlo más amigable también al medio ambiente y hacerlo más seguro, que es muy importante para los conciudadanos. Bien, entonces tenemos esos dos problemas, denanje pluvial, transporte y movilidad, seguridad ciudadana, aunque también es competencia del gobierno central a nivel local, ¿qué podría hacerse? Yo creo que un tema importante comienza cuidando a nuestros propios usuarios del metro. Yo veo con frecuencia, y lo veo por ejemplo en una avenida como la López de Vega, casi con Kennedy, que hay una parada del metro. Y veo cómo se aglomeran los ciudadanos en una larga fila en la que necesitamos que estos pasajeros nuestros, estos conciudadanos, cuando lleguen a la parada de destino, a veces tienen que tomar un motor, aunque vivan a 500 metros, no se sienten seguros. Por eso, nosotros tenemos que darle acera de calidad y tenemos que hacer unos corredores en que nuestra policía lo acompañe, tanto al momento de ida como al momento de regreso a su casa. La iluminación de la ciudad es un tema muy importante para los conciudadanos. El tema de nueva tecnología, las cámaras de seguridad generan entornos donde la gente se siente más protegida. Y yo creo que es fundamental también los programas sociales en materia de seguridad. Yo creo que, yo creo también que hay un tema del relato urbano que lo hemos perdido en la, en la, en el barrio. Ese liderazgo social que antes tenía el control, ahora un muchacho que viene del mundo de la delincuencia, muere y su foto pasa a ser una foto icónica en una pared del barrio. No es la del profesor, no es la del líder deportivo, a veces no es del muchacho ni siquiera que ha llegado a la grande liga o al gran artista que proviene del barrio, que es el ícono. Entonces yo creo que ese relato urbano es muy importante que desde el ayuntamiento y con los líderes sociales podamos recuperarlo para ese relato que es muy importante en la construcción de esa cultura de paz y de progreso dentro del barrio. Claro. Obviamente que el Distrito Nacional tiene serios problemas de recolección de desechos sólidos, generalmente las alcaldías y en lo actual son muy eficientes en los sectores de clase media y media alta pero muy ineficientes en los sectores más vulnerables de la población. Se nota también en los mercados donde hay una situación prácticamente fuera de control. ¿Qué haríamos con eso y con las cañadas que también existen en el Distrito Nacional? Mire, presidente, aquí es muy importante que enfoquemos. Nosotros ya hicimos una ley y nosotros necesitamos desde el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo hacer un destino final que sea un destino industrial o sea que nos permita ir a un modelo de generación de energía pero que nos permita valorizar los residuos. En torno a la economía de reciclaje. De reciclaje, muy importante porque es un entorno que se va a seguir expandiendo que ya genera cerca de unas 5.000 toneladas diarias de residuos sólidos que ya es de un enorme impacto. Entonces, esto requiere ya una mirada diferente y necesitamos seguir progresando en esa dirección. En el caso de la capital, hemos planteado que debemos iniciar un plan de reciclaje alrededor del plástico. Nosotros debemos fundar una industria local del plástico que valorice este plástico y que permita una cadena de valor pero sobre todo porque tiene un factor educativo y tiene un factor de cuidar el drenaje, las cañadas, los ríos nuestros incluyendo el mar y esto ya es también un reto global en el mundo de hoy. Todas las sociedades están mirando con seriedad el tema de cómo controlar y recuperar el plástico. Para nosotros es importante moverlo en esa dirección y yo creo que también para nosotros mejorar la calidad de vida de nuestro barrio se hace fundamental promover una cultura de limpieza en nuestros sectores que es fundamental. Los mercados, nosotros tenemos una oportunidad de esta ciudad de incorporarlo a la calidad de vida a un costo de la adquisición de alimentos más barato para muchos conciudadanos. Necesitamos hacer parqueos en los mercados. Usted mismo inició una oleada de modificación de los mercados que yo creo que hay que completarla, que hay que hacer lugares más seguros de estos mercados, más limpios. Yo creo que los comerciantes también tendrán que jugar un papel importante porque muchos de ellos han evolucionado a supermercados y a otras modalidades sin embargo esa capacidad de transformar el espacio debemos aplicársela también a las redes de mercado que tenemos en la capital. Bueno, lo que hemos conversado hasta ahora son las tareas inconclusas del pasado, su visión de una ciudad inteligente, un distrito nacional en el siglo XXI que sea considerado ciertamente como una ciudad inteligente. ¿Tiene alguna propuesta sobre eso? Mire, presidente, una de las cosas fundamentales, esta ciudad requiere hacer un centro de inteligencia territorial. Hoy ya una ciudad como la nuestra de temas fundamentales que ya hoy son de recolección de datos satelitales. Si usted va a salir en una ciudad, usted sabe cuál es la calidad del aire y la persona que tiene alguna prescripción médica le dice, use la macarilla hoy que la calidad del aire no está bien. El tema de la, cómo anda el ruido, la mancha calórica, cómo se está comportando el transporte en la ciudad. Nosotros necesitamos en línea tener esta data, el tema de la misma criminalidad para poder operar los planes con éxito, pero además esta ciudad tiene una enorme oportunidad de impulsar una industria allá conteniendo el mayor capital humano que tenemos en el país. Aquí están los centros universitarios más importantes. Aquí hay muchas industrias que se han estado moviendo hacia la construcción de software y otras áreas y yo creo que ese impulso tenemos que dárselo a la capital y probablemente en nuestros sectores populares, usted va desde Cristorrea, Villajuana, los muchachos están pidiendo tener la oportunidad de formarse en esa nueva industria que es una industria que está más conectada con su tiempo y que hace falta desde el gobierno central en la municipalidad poder darle estos servicios y estas oportunidades a nuestra juventud. Bueno, Domingo, si alguien se ha preparado para ser alcalde del Distrito Nacional de la capital de la República es usted durante años ha estado trabajando ha estado estudiando ha estado incorporándose en el trabajo práctico y por eso es que estoy seguro que el próximo 18 de febrero usted será electo alcalde del Distrito Nacional de la República Dominicana. Así que a votar el próximo 18 de febrero con Domingo tenemos varias opciones el ex candidato de la coalición opositora Rescate RD por tanto puede ser en la casilla número 2 la casilla morada del Partido de la Liberación Dominicana la casilla número 3 que es la casilla verde de la Fuerza del Pueblo y la casilla número 5 que es la casilla blanca del Partido Revolucionario Dominicano así que con usted se batea por los tres files ¿verdad? para que salga efectivamente el próximo alcalde del Distrito Nacional muchos éxitos gracias presidente y me invita a la ceremonia a tomar la posesión muchas gracias gracias